¿Cuál es la película de Pablo Trapero? Bueno, también la vida que tenían los policías, el alcohol también, el juego, y bueno, cierto compañerismo. ¿Qué recuerdos tenés de esta serie que un poco nos pone en vilo sobre lo bueno y lo malo, sobre qué está bien y qué está mal? Y El Bonarense para mí fue, nunca mejor dicho, el punto de inflexión en mi carrera porque fue el primer protagónico. Una película fascinante, digámoslo. Sí, claro, y además en ese caso sí que transpiré la camiseta para conseguir el papel porque hice un tiempo de un mes, yo qué sé, una o dos veces por semana era casting y no sé si más también por semana, hasta que me eligieron. Y entonces eso significa una escuela para mí porque el haber hecho tanto casting para que hagan con el papel, había mucha expectativa respecto a la segunda película de Pablo Trapero, estaban esperando en el internacional porque él había batido récord con Mundo Grúa. Fueron sus dos películas como más aclamadas, las dos primeras fueron las... Claro, claro. Entonces, yo qué sé, había como mucha responsabilidad ahí y él me dice, Jorge, yo te tuve tanto tiempo. Ah, porque me acuerdo de una anécdota con él, al momento le digo, yo el segundo día que te vi, qué sé yo, qué sé cuánto, me dice, yo dije, este es. Entonces, yo digo, ¿para qué me tuve tanto tiempo? Me hiciste sufrir tanto tiempo. Y él me dio una razón también ahí, me dice, vos sabes, Jorge, que me dice, yo tenía un actor que era, estaba en el, de 2000 escenas, 1999, toda la película, y lo tenía de personaje, era él, yo no me podía arriesgar así nomás, estaban esperando mi segunda peli, tenía que ser alguien que yo te aseguro, pero cuando viniste dije, este es, viste, y la, de vuelta otra vez vuelvo a la misma experiencia que es, fíjate, yo hago un primer protagónico y la conjunción de la suerte, la incronocinidad en mi vida, digo, de repente me toca este papel, este director con esos actores, Mimi Ardu, por ejemplo, Darío Levy, Gannunzi, Darío Levy, qué impresionante, Darío Levy. Viste que Darío Levy vuelve a ir en Monzona y tiene una escena, ahí nos encontramos después de 16 años, 17 años. Eso me pareció muy interesante. Qué maravilloso eso. Viste, viste, pero aparte, Darío, qué buen actor que es, porque él es toco, es fuerte, tiene mucha testosterona ahí, y de repente vos lo veías jugando como un niño en la cárcel, y yo le digo, qué bueno que eso, Darío, porque era, era, y se larga a jugar, así, bueno, esa, esa cosa, viste, cuando decís, en el bonaerense también se dio esa cosa de, de un relato potente, de un personaje que tiene un arco enorme, ¿no? y, y un director, viste, que, que sabía, que sabía lo que quería, digo. Que muchas veces interpreta, ¿no?, la realidad, te gusta o no, la interpreta, que, que me parece que está muy bueno, ¿no?, el bonaerense ha, ha retratado un, un, un momento de la Argentina, digamos, ¿no? Claro, pero también fíjate que, es muy inteligente, Trapero elige con la cámara y con un plano cerrado todo el tiempo ahí sobre mí, si yo ya no aprendí ahí, ya no aprendí nunca, bueno, fue increíble, así que, bueno, eso me marcó y, y a partir de ahí, y me abrió también muchas puertas, porque a partir de ahí fui a firmar a Chile, fui a Estados Unidos y, y, bueno, sí, se dio, se dio, se dio, se dio la carrera a nivel cinematográfico y, y, y no había tenido más que algunas intervenciones muy esporádicas en televisión. Monzón fue la primera vez que yo estuve tanto tiempo con la tele, digamos. Sí, sí, claro. Si bien la serie está a medio camino entre cine y televisión. Está grabada una calidad cinematográfica. Sí, sí, y de hecho los tiempos de grabación de Monzón eran cinematográficos. Nunca pasaba, no teníamos nosotros un día 20 escenas, 25 escenas, no. No, eran 6, 5, 7 como mucho. Para concentrar y tener todo el tiempo del mundo en el set y ensayar y repetir, ir al detalle. Entonces, eso se nota en el productor. De hecho, fíjate que la escena, la escena de la casa de Pedro Sani, de Mar del Plata, nosotros teníamos una semana, una semana y media para estar en Randelack y estuvimos 3. Claro. Es decir, los productores no escatimaron el esfuerzo de producción para decir, no, pero vamos a apuntar la calidad porque esto queremos que salga y ahí había que... Se notó. Sí. Aparte, bueno, cuidaron a los protagonistas, nos parece que es una serie que... Sí, sí, sí. Nosotros queríamos ver eso también, ¿no? Que haya un cuidado sobre la víctima, sobre la víctima y sobre los protagonistas que la mayoría están muertos, ¿no? Y acá te busqué, también, hablando de la víctima, es la primera vez que, después de todo este relato, la serie elige un capítulo, el 11, que se llama Alicia Muniz. Sí. Yo creo que ahí se toma partido, es decir, se le da identidad a la víctima y se le da un nombre, cuando en ese momento, en los 80, no tenía nombre. La mujer de Monzón, Monzón, se le fue la mano, sobre su pareja en ese momento, no tenía ni nombre, digo, como para... De hecho, bueno, la serie aclara que es Muniz en lugar de Muniz. Claro, sí, sí, sí. Qué cosa eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Y, fíjate, yo la otra vez pensaba, digo, si uno tiene que hacer hipótesis, no, ya sobre lo que está hecho, ya está hecho. Pero digo, hoy Alicia no hubiera muerto porque me parece que hay un movimiento maravilloso al que yo me adhiero notoriamente y con mucha admiración, que es la sororidad. Y es este colectivo de mujeres que, fíjate que ella va a la comisaría y no le dan bolilla. Sí, claro. No le creían, no le creían. Hoy las mujeres, es hermoso escuchar, hoy las mujeres es maravilloso escucharlas decir, hoy yo me siento protegida y contenida por otras mujeres. Entonces, de hecho, la comisaría de la mujer surge a partir de ahí, después de todo eso, de lo que sucedió. Digo, pero ella estaba sola, como la madre que lo denunció a él también en otra oportunidad. Digo, y hoy, bueno, felizmente está resignificado, ¿no? Y la serie de ese lugar me parece que está bueno, puede servir mucho para ver un poco la arquitectura de la violencia, ¿no? Sí, nos quedó un poco corto, la verdad. Sí, es un placer. Igualmente, digamos, invitemos a la gente a que vaya a ver Mataron Muertos. Yo me puedo quedar un ratito más para hablar exactamente, que me dijeron que haga la tarea. Sí. Sí, bueno, justamente esta película Mataron Muertos, que es de Hugo Jiménez, una coproducción entre Paraguay, Argentina y Francia. Sí. Bueno, está contextualizada en Paraguay en 1978, ¿no? Sí. Donde dos sepultureros son encargados de enterrar a los cadáveres que dejaba el ejército, ¿no? A los paquetes que dicen ellos. A los paquetes. Le mandan los paquetes, así en canoas. Y que me parece terrible, ¿no? O sea, digamos, cómo esos cuerpos también hablaban, y los cuerpos de ellos también. Y justamente Mario, este personaje que vos interpretás, llega vivo y cambia la situación de todo, ¿no? Y me ponía a pensar cómo en esta rutina de estos hombres vemos el silencio y cómo ellos esconden también ese horror. Y no vemos los asesinatos, pero sabemos que ocurrieron. Y hay una metáfora interesante que es de este animal que los tortura, ¿no? Que no lo ven, pero está, que los manipula, ¿no? Sí. Me hacía pensar como en una metáfora de lo que estaba pasando también. Yo, y uno podría hacer lecturas interminables en relación con eso, ¿no? Sin duda. Pero, digo, este personaje Mario, que soy yo, ¿no? Que llega, que no está muerto, está vivo. A mí me parece que ese es el mayor interrogante que le generan a los fundamentalistas de todas las épocas. A los dictadores, a los... Cuando hablo de fundamentalismo hablo de dogmatismo y de fanatismo, ¿no? Que puede ser en cualquier orden y en cualquier ideología incluso, ¿no? Me parece que el mayor miedo de un torturador, de un dictador, de un hijo de puta, es que alguien esté vivo. ¿Viste? Porque yo creo que en todos los tiempos los dictadores y los fundamentalistas, los que quemaron viva a las personas, era porque les molestaba que estuvieran vivos. Hay como un miedo a la gente que esté viva. Por eso los primeros que caen son las actividades, las actividades populares, los movimientos populares, la cultura, los libros. Todo lo que tenga olor a vivo tiene que ser matado. Y lo que puede permitir que la persona piense. Y lo que puede matar. Y entonces me parece que la metáfora de acá... Y en general esta gente, fíjate, vos aludís a esta gente, a este monstruo, a este perro, a este animal feroz que está ahí. Para mí ese monstruo que está ahí es justamente el motor más grande, volviendo de vuelta a los torturadores y a los dictadores, que un motor más grande del tipo violento, incluso podríamos hablar de Monzón también, que es el tema del miedo. Siempre están asustados. Y cuanto más violentos, más asustados están. Y viceversa. Es decir, yo siempre tomo ese ejemplo. Digo, el delincuente que está tomando un banco, que está robando en un almacén, el más peligroso de todos es el que está más asustado. Para mí la ecuación miedo-violencia es directa. Por lo que si uno no tiene miedo, no es violento. O por lo menos lo tiene elaborado a su miedo, digo. Entonces, me parece que eso también es otra lectura. Bueno, matar a un muerto está en el Malga los domingos a las 20 horas. Y tiene una excelente crítica, además. Está también en Cinecosmos. Está en Cosmos también, ¿no? Sí. Perfecto. Eso está en la semana. Está en la semana, creo que estaba 19 horas, no sé hoy que habrá cambiado. Claro, habrá cambiado seguramente el año. Sí, no sabía, pero sabía que seguían en Cosmos, pero sigue en el Malga. Nosotros consideramos que es sano para el cine latinoamericano que haya estas conexiones, estas correspondencias, ¿no? Por eso, todas las películas que ha sacado el cine paraguayo han pasado por el programa. Gracias a Dios hemos podido, bueno, con Leal, bueno, con Chito Gil, que es buena coproducción. Sí. También Siete Cajas y Los Buscadores, casi todas han venido porque nos parece que tiene que existir esta comunicación. Hablaste de Gauchito Gil, es una película que se va a estrenar en noviembre, que co-protagonizo, se llama Un Gauchito Gil, de Joaquín Pedretti, y el protagonista, y protagonizamos con Celso Franco, el actor de Siete Cajas. Ah, mira. Sí, 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 viene ahora en noviembre, me dijeron que se estrena. ¿Por los mismos? ¿Por los mismos directores no? No, no, no. Es Joaquín Pedretti, y Joaquín Pedretti es un correntino que se formó en Barcelona, más que nada, y filmamos esta película hace tres años, por ahí en el asestero de Libera, con Celso Franco. ¿Podemos volver a recibirte en ese momento? También tenemos que hablar de Reinas, pero bueno, nos ha quedado cortísima. Reinas se va a estrenar más semana y que viene. Reinas se estrena por Cinear. Claro. Reinas la filmamos en Bariloche, un esfuerzo de producción. Con Arianna Asturzi. Arianna Asturzi, Mariano Benito, el director, y eso lo hicimos ya cuando salieron los contenidos federales, estoy hablando de cinco años atrás, por lo menos. Qué maravilla. Por lo menos, así que se estrena ahora junto, sí. ¿Volverán los contenidos digitales abiertos? Sí, yo creo que sí. Ojalá. Sí, sí, sí. Ya entramos en primavera. Va a hablar de los, me encantaría para finalizar esto, va a hablar de los sets llenos de actores y llenos de extras. Sí, sí, sí. Digo, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Maxi Lasanti, el director de producción de la serie de Pampa Phil, me cuenta, y le pregunté, ¿yo puedo decir ese número? Pero, me dice, sí, decilo. Pasaron más de 4.000 personas involucradas en la serie durante seis meses y un año. 4.000 personas que trabajaron. Que trabajaban día y noche. Yo te doy una anécdota. Jorge, el señor peruano, que ahora me quiero acordar el apellido, cuadro creo que el apellido, que me llevaba a mí en el remis todos los días al set, me decía, Jorge, me dice, toca yo, y peruano, y me hacía escuchar los guarros también, de paso, me decía, ¿vos sabés que a mí esta serie me está salvando el año? Me está salvando el año. Y para mí eso era un dato clarito de lo que puede generar, porque a veces también se piensa en el glamour y en las alfombras, pero este tipo de cosas generan mucho trabajo. Eso también es violencia. Claro, sí, 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 genera mucho trabajo. Trabajó mucho, Monzón, mucha gente, ¿viste? Y bueno, eso en las series, en las producciones, es decir, que nadie puede ser ñoqui, porque tiene que abandonar a las dos horas que no está haciendo nada. Todo el mundo tiene que estar trabajando todo el tiempo. O sea, es imposible no trabajar en el cine. De hecho, yo para mí, las cinco de la mañana, las seis de la mañana no existe en la vida real. Y en el cine me tengo que levantar todos los días a las cinco, seis de la mañana, digo. Para aprovechar el día. Claro, para aprovechar el día. Entonces, trabaja mucho. Somos unos privilegiados de hacer lo que queremos, de lo que deseamos y lo que amamos, digo. Pero que en el caso de Monzón, les ha pasado toda esta cantidad de gente. Bueno, ahora puso el ojo Disney en la Argentina, la cadena de Tarna está fascinada. Ah, se estrena en Chile, Colombia y Venezuela, la serie por TNT Series, los domingos a las 23 horas. Es una tarea, ¿viste? Sí, es un buen amigo. Los domingos a las 23 horas. Ayer, hace poco, me hicieron un reportaje de Chile, por eso. Monzón se estrena. Monzón se estrena. Qué locura. Sí, se estrena por TNT. Y también me autorizaron a decir que ya está vendida Netflix. Así que... Sí, bueno, ya lo llevo. Algo bien anticipado. No sé cuándo sale, pero ya está vendida. Sí, sí, a mí me habían comentado. Así que... Jorge, impresionante, un honor impresionante tenerte acá. Hace muchísimo tiempo que venimos presidiendo esta posibilidad. Y puedo decir, terminando de los ojos, que valió la pena. Es un placer escucharte. Bueno, buenísimo. Así que estamos muy contentos. Bueno, bueno, bueno. A mí me gusta hacer este tipo de charlas así cuando hay dos personas como ustedes. Y un fotógrafo ahí que están presentes. Porque no es un dato menor ese. Cuando un periodista está presente ahí con todo... Interpretando el trabajo, la materia prima. Sí, sí, sí. No haciendo la tarea. Están presentes. Lo cual, eso es casi un concepto budista para mí. Qué lindo. Bueno, Jorge, de mi parte también le agradezco un montón. Y la verdad es que, como decía mi compañero, te veníamos buscando hace mucho. Y la verdad es que valió la pena esta conversación. Que vos nos hayas dado tu mirada, tu interpretación, tu reflexión, ¿no? Y la verdad es que nos interesaba mucho conocerla. Así que, bueno, te agradezco. Y muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias, Jorge. Gracias. Vamos a escuchar un tema. Viene la tanda y vamos a conversar con Gisela Amarillo, que debe estar por ahí afuera. Sobre, déjame tu currículum, que te llamamos. Que es una obra de teatro que está los domingos. Está buenísimo. Sí. Qué frase usada, ¿no? Estos tiempos. Domingos, 19 horas, en Sigue la Polilla. Esta es la compañía teatral Oveja Negra. Así que, ya regresamos. ¿Por qué?